Le vamos a dar la bienvenida a Florencia Filadoro, ella es politóloga, es directora justamente de la consultora Reyes Filadoro. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con Hora 15. Vamos a seguir hablando de esta coyuntura política, de ver qué es lo que pasa a partir del 10 de diciembre. Coincidirás conmigo Florencia que Javier Milei de a poco, ¿no? En algunas entrevistas, sobre todo televisivas, que ha dado en estos días. Donde claro, la prensa por supuesto y los ciudadanos en general están ávidos también para ver, bueno, cómo se conforma el futuro gabinete. Algunos nombres que había mencionado ya dejan de serlo, digo, Carolina Píparo finalmente no va a ir en Cés, otros nombres en danza. Ahora, analizar un poco, Florencia, digo, cómo de alguna manera se van a ir acomodando las alianzas, ¿no? Si van a surgir nuevas, si hay otras que se van a quedar. ¿Cómo vos ves el panorama, Florencia? Bueno, sí, claramente se están viviendo ahora en estos días antes de previos al 10 de diciembre, que es cuando va a asumir la presidencia Javier Milei. Se ve muchísima incertidumbre en cuanto a la conformación de ese tipo de gobierno, ese tipo de trabajo, al fin y al cabo. Me da la sensación que él está hablando quizás más ahora al mercado, más que a la gente en general. Digo, por el tipo de anuncios o comentarios, al menos que él permitió traslucir a lo largo de esas entrevistas que está dando en estos días. Tratando de ser, en cierta forma, un poco cauteloso, creo. Pero, bueno, la verdad es que la contundencia del mensaje. El problema acá está en que quizás lo que se le dice al mercado no es necesariamente lo que, bueno, la población quizás está esperando, o una parte importante de la población está esperando escuchar, ¿no? En ese sentido, pareciera haber como interés antagónico. Entonces, bueno, aparte de ahí se empieza a generar también todo un revuelo y signos de preguntas importantísimos con cuestiones como, bueno, el laguinaldo, ¿qué va a pasar? El problema está en que en unas semanas, nada más, antes del fin de año hay que recibirlo o no, o ¿qué va a pasar? O sea, si son preguntas concretas. Y claro, cómo van a ser las empresas y también el tema de despidos, ¿no? Florencia, por ejemplo, en algunas empresas. Sí, sí, sí. El problema está en que esto es paso a paso. Primero, en este sentido, digo, como dirigente inclusive, Javier Milay primero tiene que terminar de conformar su gabinete, que no creo que sea un gabinete definitivo, creo que está pensando más que nada en un gabinete seguro provisorio, si se quiere. Como transitorio por unos meses, decís, por ahí para algunos funcionarios. Exacto, exacto. En especial con la figura, por ejemplo, del ministro de Economía. Me quedo pensando muchísimo si él realmente quiere alguien, obviamente, que va a querer alguien que pueda aportar a pensar un poco mejor en relación a la economía. Pero me parece, no conozco al personaje de manera personal, a Javier Milay, pero me da la sensación que en definitiva él va a ser su propio ministro de Economía. Además, sabe que obviamente alguien tiene que ocupar este cargo, ¿no? Pero bueno, y bueno, esto también da cuenta un poco lo que estamos percibiendo a través de los medios de comunicación es una especie de tensión, si se quiere, que se está viviendo dentro del propio espacio entre, bueno, Mauricio Maxi puntualmente y Javier Milay. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, si bien el resultado fueron 55% de los votos a favor de Javier Milay, de ese 55%, en realidad hay una base propia de Milay, que fue del 30%, que es lo que obtuvo él en la elección general, y después hay un 25% que claramente eso lo aporta, bueno, Mauricio Macri y Patricia Burris. Pero más Mauricio Macri, pero más Mauricio Macri en realidad, porque fue él el promotor de ayudarlo con la campaña, bueno, ni bien se proclamaron los resultados del 28 de octubre. Sí, coincido porque aparte, digo, Florencia, él no tenía aparato político, digo, está totalmente, viene de afuera, ya no era, no tiene carrera política, entonces es cierto, Mauricio Macri ahí lo ha estado como ayudando, apoyando y también aportando su propia gente, ¿no? Que es lo que vos estás mencionando. Sí, porque pensemos que, bueno, en las próximas semanas, ya Javier Milay, no es que simplemente hay que prestar atención a cuáles son los cargos que se ocupan o con qué personas se ocupan en relación a los ministerios, debajo de los ministerios, hay toda una estructura enorme en cuanto a recursos humanos que implica todo un grupo de gente nuevo, que al no tener estructura, como bien señalabas, bueno, acá se empiezan a generar un poco los inconvenientes porque no pueden quedar lugares vacíos. Entonces, y hay muy poco tiempo al mismo momento como para poder ocuparse de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, acá es esta pelea que estamos viendo, o esta pelea en realidad es como un choque de intereses, si usted quiere, o, bueno, Mauricio Macri tratando de presionar por lugares más claves, para poner gente en lugares más claves, como pueden ser Economía, ANSES, etc. Y, bueno, por el otro lado, el propio Milay que intenta decir puertas adentro como, bueno, no, acá en realidad quien fue electo presidente fui yo. Entonces, en realidad yo debería ser quien resuelve o dirime este tema, ¿no? Y creo también interesante que estos días que estamos viviendo, podría catalogarlos como, pensemos a esto como la luna de miel, que va a tener, que se le llama así siempre al periodo de gracia, si se quiere, que tienen los presidentes una vez que asumen. Creo que este va a ser su periodo de gracia y de luna de miel porque al momento de asumir ya como presidente, bueno, tiene toda una lista muy pesada y muy grande de, una agenda muy pesada y muy grande para abordar. Bueno, en el marco de un mes de diciembre, con toda la expectativa que eso genera, más que sea del cambio de gobierno y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Javier Milay, si bien, bueno, una parte de sus votantes va a tener, creo, una propensión a darle tiempo, obviamente, para que vaya desplegando su plan, que todavía no se sabe exactamente cómo se va a implementar. Estamos viendo como grandes trazos, pero no un paso a paso de lo que va a ser, pero todavía la verdad es que no lo terminó de plasmar, está dando algunas señales, pero señales que después quizás a veces se retrotraen, entonces, bueno, todavía no hay nada concreto. Pero bueno, y después para el resto de la población, creo que estamos viviendo esto, ¿no? Como esto de, bueno, es ahora la luna de miel o el tiempo de paciencia, si se quiere, que se le está teniendo a Javier Milay. Florencia, ¿cómo ves vos, también como politóloga, viste que, por lo menos hasta ahora, hay un canal de comunicación, que es la red social, que era ex Twitter, ¿no? Y todos los comunicados los saca él a través de allí, digo, pone, bueno, comunicado de presidencia, y empieza a nombrar a todos los que, en definitiva, ya estarían confirmados o están confirmados en la Secretaría de Energía o de Transporte o de Trabajo. Yo no recuerdo, por lo menos hasta ahora, esta forma o este modus operandi, ¿no? Siempre generalmente era a través de, o de la prensa, por un lado, que se enteraban primero, que también, eso también puede cambiar, o directamente el 11, ¿no? Después de la asunción, el 11, el día posterior, el 11, en este caso de diciembre, daban la lista. ¿Vos lo ves positivo, esta vía, digamos, de comunicación, a través de estos comunicados de prensa? Yo creo que esto viene a efectos de un cambio de comunicación también, que él lo viene marcando desde los inicios de su campaña. Él deliberadamente, en un momento, dejó, inclusive, él dijo, no voy a dar más entrevistas de televisión, bueno, para todos los medios en general. Bueno, esto se expresó, en realidad, aún paradójicamente, él como figura, le surge gracias a los medios tradicionales de comunicación, se le llama medios tradicionales a la televisión y a la radio, bueno, y a la prensa escrita, que cada vez hay menos. Pero, bueno, y lo que hizo fue enfocarse muy fuertemente en el trabajo de redes sociales, que claramente le rindió muchísimo fruto, en especial, bueno, logra consolidar ahí una base de votantes más bien jóvenes, sub-30, sub-30 años, y son de estos jóvenes quienes terminan incluyendo, digamos, la figura de Javier Milei como propuesta en las casas, ¿no? Teniendo, habiendo hecho ese breve recorrido de cómo se vincula él con los medios de comunicación, no me parece para nada extraño, me parece, inclusive, mucho más prolijo, si se quiere, como comunicación, unificar quién es el mensajero. Entonces, en ese sentido, se crearon, ellos, el equipo de campaña creó, el equipo de comunicación creó lo que ellos dan por llamar la oficina del presidente electo de Argentina, que inclusive tiene una cuenta de Twitter a través de la cual, o X, la red de X, a través de la cual ellos mismos van haciendo la comunicación. No me parece mal porque en el medio también estamos en una situación económica tan crítica que, inclusive, cualquier tipo de declaración o mala declaración que pueda llegar a tener el presidente electo puede influir directamente en los mercados. Entonces, es importante... Ser prolijo, ¿no? Exacto. Creo que ese es un poco el juego que están tratando de hacer y por eso hablaba al principio de la charla, que me da la sensación que hoy los mensajes van mucho más dirigidos a los mercados y gracias a eso está habiendo una especie de bienvenida, entre comillas, si se quiere, del mercado hacia la figura de Javier Millet y ante cuestiones de agenda como de repente pareciera que no vamos a ir a una dolarización, al menos en lo inmediato. Sí, en el corto plazo, sí. En el corto plazo. Bueno, con respecto al Banco Central no se va a disolver, que eran cuestiones que generaban ahí un poco de descripción y ruido en el mercado. Pero bueno, en cuanto a la comunicación me parece que es acertado esto y habla de un nuevo estilo. Además también le permite... Es que esa es la gran potencia que tienen las redes sociales, ¿no? Y no es Millet el único presidente electo que las utiliza. Bueno, el que las empezó a utilizar así de manera tan contundente fue Donald Trump en su momento. Exactamente. Porque le permite directamente hacer un salto, esquivar, si se quiere, el filtro, entre comillas, que le puede llegar a poner cualquier tipo de medio de comunicación al mensaje que ellos quieren transmitir, ¿no? Perfecto. Florencia, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Florencia Filadoro, politóloga, directora de la consultora Reyes Filadoro, analizando un poco la conyuntura de Javier Milei, presidente, y de cómo sería el futuro gabinete.